y buenos días buenas tardes buenas noches no importa la hora que nos estén escuchando hoy estoy muy emocionado que tengo de invitada a una psicóloga de mucha profundidad con una historia terroríficamente bella o bellamente terrorífica depende como lo veamos cristina de la torre bienvenida muchísimas gracias oración muy contenta y muy agradecida contigo de que me hayas abierto el espacio para compartir con toda la gente que te sigue excelente y creo que como dicen los norteamericanos you run for a ride a los que nos escuchan los que nos ven en diferentes redes van a ver qué interesante conversa vamos a tener con cristi que es psicóloga de profesión y narra su descenso al infierno de ida y vuelta y todas las enseñanzas que nos quiere compartir van vamos a arrancar cristi tienes una vida muy interesante que quiero que el público que nos escucha pues la escuche parte de ella en un ánimo de entender fíjate que aquí tengo mi libro poder personal y hago unas dedicatorias un poco peculiares pero dos de ellas es a las personas que han tocado el infierno y regresan que definitivamente es tu caso y a las personas que vuelven a empezar que definitivamente es tu caso también y pareciera que es el caso pues de todos nosotros así es verdad entonces cristi quiero leer un poquito de ti para la audiencia cristina a elín de la torre la salde licenciada en psicología por la universidad autónoma del noreste psicoterapeuta especializada en adicciones y terapia gestalt y corporal interesante el tema corporal trabajó en un centro de rehabilitación con jóvenes y adultos con una problemática de adicciones con un enfoque tanto al paciente como a la familia siempre sistémico el baile verdad siempre es integral curiosamente ha sido conductora en radio de programas con orientación hacia la prevención y manejo de adicciones relaciones tóxicas pregunto habrá de otras este conductas autodestructivas relaciones familiares y de pareja se dedica actualmente a la consulta privada y es autora de un libro que aquí lo tengo que dice cristi no sabía amarme está muy al tanto de la adicción y a la vez hace sus injerencias como psicóloga con el fin de hacerlo didáctico también bueno al final quisiera que nos compartieras tus redes crís y para que la gente entonces nuevamente bienvenida y te pregunto a qué te dedicas bueno hoy en día me dedico a la consulta privada si me hablan para dar conferencias voy tengo mucho de no dar una conferencia pero más que nada la consulta privada oración ok creo que tu consulta debe tener un ángulo muy particular porque pues digo se los voy a leer cristi fue comedora compulsiva tuviste sobrepeso anoréxica bulímica has estado involucrada en n relaciones tóxicas alcohólica drogadicta como lo dices en un vídeo del 80 por ciento de las drogas legales y ilegales que existen en el mercado y realmente has tenido un viaje muy difícil cristina y quería que nos platicar es un poquito cómo fue ese descenso qué crees que las mujeres lo que tú viviste sea un indicio un síntoma de lo que viven otras mujeres de cómo fue ese descenso que nos platiques cómo fue el momento donde por n veces que intenta salirte de ese mundo por fin lo logras cómo fue ese proceso de transformación y ahí le continúo un poquito con lo qué haces hoy en día cómo le ayudas a la gente qué tipo de problemas ves en la actualidad de mujeres de hombres de parejas cómo les ayudas qué tendrá qué tendremos acaso todos un propósito de vida si es así cuál crees que sea el tuyo pero vámonos por partes ok primero platícanos un poquito cómo fue que empieza ese golpetazo en tu vida y empieza el descenso al infierno sí mira yo desde que soy niña me considero una extraña en este planeta stranger no near era la típica niña que estaba en la escuela podía convivir un ratito con mis amigas y tenía que estar yo sola porque porque no las entendía yo no 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 entendía a la gente no entendía pues todo el sistema de creencias que hay aquí no que tienes que tener una serie de características para ser querido visto incluido y perteneciente a un grupo de personas o sea como que todos esos requisitos estándares sociales que hay yo no los entendía yo no entendía por qué no nos podemos llevar todos con todos o sea por qué tengo que tener una serie de alineamientos o de requisitos para poder pertenecer a tu grupo y eso yo lo veía desde niña y no lo entendía no y en mi casa también me sentía una extraña en ese sistema familiar porque la conciencia familiar que había en mi casa así como afuera había una conciencia grupal en mi casa había una conciencia familiar y también yo no sentía que perteneciera a ese sistema de creencias entonces me sentía muy sola me sentía que no encajaba ni afuera ni en mi casa y traía ese sentimiento de de profunda soledad adentro de mí no ¿qué edad tenías? te estoy hablando niña 5 o 6 años yo ya traía todo este sentir adentro de mí va pasando el tiempo empiezo me voy a estudiar fuera con mi misma escuela pero en otro país y estando ahí o sea yo me fui yo con la creencia de que si me voy a otro país al otro lado del mundo aunque sea la misma escuela va a haber otro sistema de creencias porque voy a estar influenciada por el sistema de creencias que hay en aquel país y pues la verdad me llevé un chasco cuando me di cuenta que me podía ir a Timbuktu pero si me iba con gente mexicana igual que yo pues iba a ser exactamente lo mismo entonces me topo con eso allá y ahí es en donde me doy cuenta que el comer yo no sé si ustedes han comido y te da así como el mal del puerco y te mareas y sueño sí es como una anestesia entonces yo empecé a comer compulsivamente como para anestesiar ese vacío que yo traía ese vacío de sentir que no encajaba en ningún lado y en estos intentos que yo tenía a la mejor en la escuela no sé me juntaba con el grupito de una así luego iba y me juntaba con el grupito de otras si hubo intentos como pues a lo mejor no es aquí pero es acá y y era un dolor de que no cabía en ningún lado y creo que ese dolor todos lo sentimos pero no todos estamos conscientes de que lo estamos sintiendo y lo podemos definir y articular lo hiciste rápidamente tú te costó tiempo descifrar el vacío no sí o sea siempre fui muy consciente por eso siento que cada adicción tiene así como un significado también muy profundo porque el comer compulsivamente es quererte llenar querer llenar un vacío con cantidades industriales de comida y ahí en en ese internado en ese país es en donde yo empiezo a comer compulsivamente a utilizar la comida como una anestesia a ese sentimiento de vacío que yo tenía y luego regreso y obviamente pues me topo con que mis amigas no pues es que ya no queremos incluirte porque estás gordita entonces a mí nadie me habló de la bulimia en aquel entonces no había toda la información que hay ahorita pero sí sabía yo que cuando yo comía y vomitaba como que me comprimía o sea primero fue digamos el comer compulsivamente luego vino el rechazo por gordita y te fuiste al extremo con la bulimia que era vomitar comer y vomitar y si tú me preguntas bueno y qué era lo que vomitabas porque como te digo cada adicción tiene un significado muy profundo ahí realmente lo que yo estaba vomitando era todos los paradigmas y todas las estructuras sociales todo el sistema de creencias estaba vomitando a mis papás y estaba vomitando a la suciedad eso era lo que yo estaba vomitando entonces empiezo a vomitar luego llega un momento en donde de tanto comer vomitar me empieza a salir sangre cuando ya vomitaba me asusto y digo bueno y me paso a la anorexia que el anorexico es siento que no tengo un control en mi vida y la manera en la que siento que tengo el control es controlando lo que entra y lo que sale wow qué bárbaro entonces un día te asustas vomitas sangre te vas a la anorexia o sea de la parte de comer compulsivamente a la bulimia y luego la anorexia la anorexia que era el control que decías el control sentía que no tenía control de nada y era la manera en la que yo creía que estaba controlando mi vida controlando lo que entraba y lo que salía ok muy bien y luego qué pasó después de la anorexia después de la anorexia eh eh entró a la prepa a los 16 años pruebo la cocaína a mí nadie me llegó y me dijo como la presión social no de la que se habla cuando alguien ingresa al mundo de las drogas en mi caso no fue así en mi caso fue yo me acuerdo que yo estaba bueno la influencia de los videos en aquel entonces los videos musicales MTV y todo ese rollo no y había un artista que siempre cantaba como odas al suicidio a la depresión y salía todo gerosa y cuando yo veía sus videos yo veía como si esa mujer flotara yo decía yo yo eso lo quiero sentir yo quiero estar en ese mindset yo quiero estar en ese estado ¿por qué? porque mi vida no me gusta no me siento comprendida por nadie eh siento que no encajo en mi casa que no encajo en la escuela que no encajo en ningún lado entonces yo ya no quiero sentir nada y le digo a un amigo siempre me junté con gente más grande que yo le digo a un amigo que era más grande que yo oye yo me quiero drogar con cocaína y por supuesto que me dijo que yo estaba loca que cómo se me ocurrían esas cosas que eso no estaba bien le dije mira muy sencillo o sea si no lo haces tú conmigo yo lo voy a hacer por mi cuenta entonces fue la manera en la que lo convencí y así fue como bueno accedo a la cocaína y me acuerdo que cuando me di el primer la primera línea de cocaína sentí que podía tocar el cielo no sé cómo explicarte o sea creo que por eso es tan adictiva porque te sientes que todo lo puedes sientes todo poderoso eh el miedo el sentirte no visto el sentirte no incluido el sentir que no tienes un lugar desaparece todo eso desaparece entonces estás en un estado en donde no sientes nada y donde sientes que lo puedes todo 16 años 16 años y luego qué pasó Cristina obviamente eh las drogas eh empiezas y no es como que vas a tener un fondo de sufrimiento inmediatamente o sea cuando lo hacía pues en una fiesta entonces yo me acuerdo si tú me dices por qué te empezaste a drogar o sea por qué las drogas por qué buscar eso que tú viste en ese video de de esta artista garbage se llamaba no sé si todavía exista por qué te clavaste con eso porque eh yo no no sé cómo explicarte Horacio yo no quería ya sentir nada yo o esa esa soledad que sientes de no encajar en ningún lado yo quería que se fuera y también eh me servía muchísimo o sea yo me gancho con la cocaína porque cuando la pruebo me doy cuenta que puedo aguantar a la gente o sea yo acuérdate que cuando era niña como que salía cinco minutos con mis amigas y me tenía que ir a caminar por los jardines de la escuela yo sola porque me aburrían podía tolerar a las personas cuando yo me drogaba eh ¿crees que esa intolerancia esa desadaptación haya tenido que ver algo con tu CI con tu coeficiente intelectual o que eras una niña como dicen los norteamericanos gifted child no reconocida que percibe que percibe el mundo diferente o lo percibe de más sí y fíjate que también me tocó también eh eh estar con una mamá que no tenía conocimiento de estos temas y creo que no supo manejar la situación porque a mí me decía que yo tenía esquizofrenia o sea no pues muy seguramente tú tienes esquizofrenia porque yo de repente le decía yo veo que tú piensas esto y esto y esto y sientes esto y esto y esto y yo creo que a lo mejor yo le asustaba con todo lo que le decía no lo dudo no lo dudo y me decía que que a lo mejor yo tenía esquizofrenia no y el tema de la esquizofrenia como muy presente porque mi papá tuvo un hermano esquizofrénico ya murió entonces mi mamá decía bueno pues traes el ADN traes el gen tú tienes esquizofrenia entonces fue todo o sea después en mi vida y todas las cosas que yo tuve que acomodar fue acomodar que lo que yo tenía no era esquizofrenia que lo que yo tenía es esta hipersensibilidad que puedo sentir y saber qué pasa con la gente ok este qué duro entonces vamos en la cocaína y después qué pasó bueno después de la te digo era esporádico lo me ganché con la coca porque podía estar en las fiestas podía convivir con las personas podía estar sin sentir su energía porque a mí me pasaba mucho que podía sentir a la gente y yo me confundía y no sé si estaba detectando depresión en alguien con quien yo estaba teniendo una interacción pensaba que eso era mío o sea yo yo no sabía diferenciar lo que era de los demás y lo que era mío todo lo hacía mío entonces imagínate cargar emocionalmente con todo lo que yo estaba absorbiendo yo necesitaba desconectarme de todo eso híjole sí bueno creo que todos podemos identificarnos con algunas de las partes que mencionas sentir que no pertenecemos sentirnos desadaptados sentir que no ser normales yo siempre digo que querer ser normal puede enloquecer a cualquiera y bueno el tema de la falta de un diagnóstico que a veces no necesariamente existe porque las personas cambiamos con el tiempo pero de ser a lo mejor alguien con hipersensibilidad o con una inteligencia un poquito diferente resulta que empiezan las etiquetas hasta la esquizofrenia y y de ahí te llevó a otras adicciones sí después de la coca me vengo a estudiar a Monterrey bueno acabo la prepa vengo a estudiar a Monterrey para mí venir a Monterrey era como con ganas porque también mis papás eran como que muy si mis amigas tenían permiso de llegar a las 2 de la mañana yo tenía que llegar a la 1 o sea como muy restringida y con esta libertad que a mí me caracteriza que no me gusta que me digan lo que tengo que hacer ni cómo lo tengo que hacer para mí venirme a Monterrey era con ganas porque ya voy a hacer lo que yo quiero y a la hora que yo quiero entonces llego aquí entró entró la UDEM y pues desde la primer semana para mí fue muy fácil identificar te digo yo puedo puedo saber cosas yo dije este y este y este se drogan y este y este me van a proporcionar las drogas o sea yo ya los ubicaste los ubiqué en la primera semana y a partir de ahí empecé a experimentar como que dije bueno ya experimenté con cocaína yo voy a experimentar si tú me decías mira esto te va a poner bien yo lo probaba yo 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 no me no me quería ir de aquí siento que también eso es algo que tengo me gustan las experiencias buenas y malas no me quería ir de aquí sin saber cómo se sentía cada cosa y siento que eso es algo que me caracteriza o sea porque te digo yo ahorita que platicábamos mi vida es una novela en mi vida siempre están pasando cosas pero creo que mi espíritu o mi alma es aventurero o sea le gusta meterse en diferentes dimensiones para ver qué hay ahí cómo se siente estar ahí y creo que que el ser así de curiosa o de aventurera me ha ayudado a entender los diferentes niveles de conciencia y con qué lentes se percibe la realidad dependiendo el nivel de conciencia o la emoción en donde estés porque tú cuando estás enojado los lentes con los que estás percibiendo la realidad o sea todo se percibe de una manera bien diferente salir a la calle se siente de cierta manera el tener interacciones sociales con la gente se siente de otra manera a cuando estás en paz cuando estás alegre o sea la emoción son con los lentes que ves al mundo sí por eso dicen vemos lo que somos no lo que es porque la realidad es subjetiva totalmente pareciera que no existe entonces nada más para ubicar a la audiencia que nos escucha quiero ver como estas experiencias que sigue un poquito más lo que yo le llamo tu descenso al infierno van a irle abonando a lo que aportas actualmente al mundo a tus pacientes en tus videos y total entraste al UDEM estás en la universidad pruebas diferentes drogas en qué momento entra el alcohol porque ya nos fuimos fíjate del comedor compulsivo a la bulimia a la anorexia a las drogas primero cocaína y luego experimentar varias y en qué momento entra el alcohol ahí también estaba el alcohol ahí entraba el alcohol pero era alcohol y drogas la combinación muchas drogas muchas drogas o sea combinar muchas drogas y luego después de eso entro al primer centro de rehabilitación porque entra al primer centro de rehabilitación pasa que una persona un amigo me invita a una fiesta estamos en una fiesta en donde hay alcohol y barra libre de drogas oye pues vamos arriba me da una pastilla y me dice que era una tacha pero a la hora de yo probarla y pasa el tiempo en que empiece en que empiece a hacer efecto esa droga me doy cuenta que esos no eran los efectos que tiene una tacha eran los efectos hay hay un medicamento que lo utilizan las personas que ni lo quiero nombrar para las violaciones era ese medicamento porque empiezo a sentir como me doy cuenta que era ese medicamento empecé a sentir un adormecimiento en todo mi cuerpo empecé a escuchar todo en cámara lenta empecé a ver cómo él se acercaba a mí se sube encima de mí tiene relaciones sexuales conmigo al día siguiente de eso amanezco estoy en mi casa el pantalón roto y algo cuando te sucede cuando te violan cuando te pasa eso hay una parte en tu mente que quiere borrarlo porque la chamba del cerebro es protegerte entonces cuando uno vive experiencias traumáticas lo que hace el cerebro es borrar el evento traumático pero el alma sabe entonces yo me acordaba así como muy borroso tenía así como momentos tenía el olor de solución así lo lía penetrantemente y no en mi mente yo no podía ver exactamente qué era lo que había pasado pero yo mi alma sabía qué era lo que había pasado entonces no quería ir a la escuela porque estaba en la escuela me entró como que la paranoia de que todo mundo se iba a enterar y que todo mundo iba a saber y cuando en ese entonces mis papás como que ya estaban preocupados porque habían visto un cambio en mis actitudes en mi vestir inclusive dicen que de repente digo yo siempre he sido así como muy guapa muy vanidosa y me dicen te seguías viendo guapa porque es lo que platicamos ahorita o sea a pesar de que a mí me pasan cosas la gente no se da cuenta de que me pasan cosas porque aparentemente me veo muy bien pero por dentro es otro rollo pero mis papás veían que oye pues Cristi como que repite la ropa muy seguido y Cristi no es así o sea como que había cambios en mí cositas que ellos detectaron de que oye pero Cristi no hacía esto entonces me llevan con un psicólogo especialista en adicciones que fue quien prologueó mi libro con la idea de que pues bueno ellos pensaban que yo por las pastillas que Cristi de repente se pone a dieta y come pastillas para estar a dieta pensaban que ese era el trip entonces me llevan con el con el psicólogo yo no le quise aceptar delante de mis papás que era una drogadicta pero todas las experiencias que a mí me pasaban con el consumo de drogas yo lo decía que me estaban pasando con el consumo de alcohol entonces inmediatamente el psicólogo les dice saben que es alcohólica necesitamos que se vaya a un centro de rehabilitación y si tú me preguntas y tú te querías ir yo en ese momento vi el centro de rehabilitación como un ticket de salida a no tener que enfrentar el ir a la escuela o sea todo esto que yo estaba cargando de que no quiero que la gente se entere de lo que pasó en la fiesta la culpa la vergüenza entonces yo me fui a esconder al primer centro de rehabilitación oye ibas derrotada te querías dejar de drogar yo no me quería dejar de drogar y por qué no me quería dejar de drogar porque sentía que era lo único que me ayudaba a poder jugar en la vida entonces llegas al centro de rehabilitación y qué pasa no derrotada obviamente estando ahí me hablan de la recuperación y como que hay un lugar que se llama AA o sea como que yo se las compré porque me dijeron hay un lugar que se llama AA en donde va gente como tú o sea ya no vas a ser un outcast hay un lugar para ti que se llama AA y ahí tú vas a encajar y vas a pertenecer entonces como que me gustó ese rollo de que hay con ganas o sea si hay un lugar AA es Alcohólicos Anónimos Alcohólicos Anónimos si hay un lugar en el planeta en donde yo quepo y donde hay gente como yo entonces Diego yo a los la primer clínica yo tenía 19 años voy a AA a los 19 años soy de Saltillo imagínate tú este al grupo al que fui que me dijeron que como que ese es el grupo al que tú tienes que ir es el mejor grupo ok voy y hay puros señores de 40 años yo tenía 19 y no había mujeres y había puros señores y hay hay un pódium que se llama tribuna en donde las personas se suben y dicen hola soy Cristina y soy alcohólica y empiezan a hablar de su sentir y a tener esta catarsis que te da el grupo de AA y toda esa gente hablaba de que no tenía dinero para llevar a su casa mantener a su familia y yo estaba llorando porque no estaba estudiando en la UDEM o sea si me explico el grado de problemas y escuchaba que era gente que había tenido cierto tipo de fondos y que vivía una serie de problemáticas muy diferentes a las que estaba viviendo yo entonces yo decía a mí me a mí me estimaron a mí me engañaron a mí me dijeron que este lugar era el lugar gente como yo en donde iba a haber gente como yo y yo no me siento que esta gente sea como yo entonces cuando yo le decía eso a los psicólogos o a mi psicólogo este especialista en adicciones decían que yo era una soberbia porque no me quería sentir no quería aceptar mi enfermedad y no quería aceptar que yo era exactamente igual que esas personas tú querías pertenecer querías estar identificada con otros como tú con otros como yo y oye a lo largo que fuiste a los grupos de AA porque fui nada más por cinco años porque llegó un momento donde dije ok ya aprendí todo lo que agradezco muchísimo AA me contuvo me ayudó los primeros cinco años después de la tercer clínica que ahorita llegamos a eso para hacer la plataforma para la soberanía pero sí llegó un momento en donde yo dije yo no quepo aquí te digo yo soy libre yo me tengo que estar moviendo yo no me puedo quedar entonces yo dije yo ya tenía el rollo energético sin tener todavía una formación en el rollo energético pero decía no me gusta la energía que hay ahí no me gusta el estarte diciendo todo el tiempo que eres un enfermo eso yo ya lo sé pero por qué me lo tengo que estar repitiendo todos los días todo el tiempo o sea yo lo veía como un decreto un hechizo que tú solito te estás aventando entonces yo decía yo no quiero decirme que soy una drogadicta una alcohólica eso yo ya lo sé yo no quiero venir todos los días porque algo algo que sucedía la dinámica que se maneja mucho ahí es como la gente tiene mucha necesidad de poner afuera todo lo que trae adentro de ser como esta catarsis mucho en la negatividad o sea yo sentía energéticamente mucha negatividad ahí y decía yo ya no me puedo quedar en este lugar ¿por qué? porque me siento mal por todo lo que pasa en mi vida pero voy ahí y en lugar de salir sintiéndome recargada motivada con drive para la vida y hacer las cosas yo me siento yo siento que cargo toda la mala vibra que hay ahí y me la llevo a mi casa entonces yo ya no puedo estar ahí por lo mismo que dices de que recoges de la intuición que tienes tu hipersensibilidad sí y durante todo este tiempo Cris ¿eras funcional? ¿tenías vida entre comillas normal de estudio eso? sí o sea yo haz de cuenta que cuando estudiaba aquí en Monterrey me salía a los antros a laughter lo que fuera llegaba a la casa estaba estudiando derecho en aquel entonces llegaba a la casa me bañaba y mi primer clase no me acuerdo si era las 7 8 de la mañana y llegaba a mero adelante sentarme a clases de hecho mis compañeros cuando nos juntábamos a estudiar me pedían mis apuntes porque la manera en la que yo me memorizaba lo que el maestro decía era yo apuntaba todo yo me sentaba mero adelante para no distraerme apuntar y yo traía noventa y tantos de promedio general en medio de todo en medio de toda la locura de las adicciones entonces y esa fue la primera clínica de rehabilitación en todo este viaje cuáles fueron tus momentos dos momentos o tu momento más cruento más terrible más donde te volteaste a ver a ti mismo y me dijiste oye no merezco esta vida en tu libro que aquí lo tengo pues narras experiencias desgarradoras de gente desgarradora de abusos de un exceso de parte tuya de que quiero más ahora donde fue como el punto más terrible para ti bueno pues el toque de fondo el toque de fondo verdad el toque de fondo para mí fue con lo que empieza el libro el libro lo empiezo narrando cuando estoy en la cajuela de mi carro como llegué a la cajuela de mi carro bueno estaba yo ya había salido del tercer centro de rehabilitación ya el último pero salí de ahí y volví a consumir me vendí la idea de que bueno mi problema son las drogas yo ya no me puedo drogar pero yo no tengo problemas con el alcohol y eso es lo que tienen las adicciones o sea fíjate como en mi testimonio te platico como fui saltando de una adicción a otra o sea yo empecé comiendo compulsivamente dentro de mis planes no estaba ser una droga adicta y me salto de comer compulsivamente a la bulimia a la anorexia alcohol drogas lo que tienen estas enfermedades es la negación o sea para que de 10 personas que entran a un centro de rehabilitación o van a un grupo de alcohólicos anónimos solamente una se recupera porque un factor que tiene esta enfermedad es la negación o sea la mente te hace creer que todavía puedes que no eres tan drogadicto si que dicen no soy alcohólico porque el día que quiero lo dejo no soy drogadicto porque el día que quiero y así o inclusive vas a los grupos y oye pues yo he escuchado aquí que la gente ya estuvo en la cárcel y que ya se estuvo muriendo en el hospital yo no entonces se me hace que yo no tengo tanto problema eso es lo que tiene la enfermedad no estoy tan mal no estoy tan mal y pues en las adicciones es como estás embarzado o no estás embarzado o sea eres adicto o no eres adicto no hay puntos medios entonces ¿cómo terminaste en la cajuela de un auto? tenía una relación tóxica en ese entonces ya había salido del tercer centro rehabilitación me había vendido la idea de que yo tengo problemas con las drogas pero yo no tengo problemas con el alcohol yo sí puedo controlar el alcohol entonces obviamente no controlábamos nada o sea me acuerdo que nos veníamos a Monterrey de Reventón nos venimos a Monterrey al antro de moda de aquí que de aquel entonces salimos en ese entonces era él pedía su botella y yo pedía y me pedía la mía para no pelear entonces cada quien se acaba cada quien una botella se acaba su botella me acabo mi botella nos peleamos discutimos yo lo que hacía fíjate fíjate Horacio qué peligroso yo cuando me enojaba con él te digo era una relación muy tóxica yo cuando me enojaba con él y que veníamos a Monterrey nos enojábamos y nos veníamos en mi carro entonces yo siempre lo dejaba aquí o sea de castigo como por por enojarte conmigo pues aquí te quedas y te regresas en camión a Saltillo a ver cómo le haces era algo que pasaba periódicamente entonces yo creí que en esta ocasión también me iba a salir con la mía de dejarlo aquí me voy corriendo al carro si me alcanza me sube al carro y ya para la salida en ese entonces no había autopista en la carretera ya para la salida a la carretera íbamos peleando forcejeando abre la puerta me acuerdo que traía yo una camisita de tirantitos me agarró de los tirantitos y me aventó a la cajuela y cerró la cajuela y yo pensé que como que iba a ser una broma de ya para que te calles y ya no quiero pelear contigo todo el trayecto de Saltillo a Monterrey me vine en la cajuela de mi carro y luego yo gritaba porque me dicen bueno y el que hacía yo gritaba y ahí es donde si creo yo todos estos perfiles de sociopatía y de narcisismo creo yo que por ser empática por ser una persona tan hipersensible y que de alguna manera dentro de toda esta locura que te estoy contando mi esencia es noble yo soy noble y como soy muy empática siento que atraigo ha sido un problema fue un problema en mi vida perfiles sociópatas y narcisistas o sea porque que hacía él él le apagó el radio y se venía escuchando mis gritos y ese era el tipo de perfiles que yo atraía a gente sociópata a narcisistas menos mal que hablas en pasado y ahí fue un punto donde dijiste el fondo esto que da tenías ahí es ese punto estoy en la cajuela tenía 22 años y estando en la cajuela me acuerdo que dije a ver Cristina o sea yo yo tengo siempre muchas conversaciones conmigo y siento que dentro de mí viven muchas Cristinas entonces hablo hablo con Cristina y le digo a ver ya no te puedes hacer tonta o sea ya nos ya ya pasamos por una violación ya nos relacionamos con gente muy peligrosa ya nos tocó ver y escuchar muchas cosas de verdad te vas a seguir vendiendo la idea de que todavía puedes porque mejor no te derrotas y aceptas que esto es más fuerte que tú que tú no puedes con esto y ahí es donde donde acepto que soy una alcohólica drogadicta bulímica anoréxica comedora compulsiva o sea soy una adicta y me tengo que ahí también dije bueno nunca se me dio por la postada o otro tipo de adicciones porque si tú me preguntas desde mi perspectiva todo mundo es adicto todo mundo trae situaciones emocionales no resueltas que anestesia con un comportamiento o con una sustancia y puede ser desde el café puede ser lo que sea la vigorexia famosa el ejercicio el ejercicio se ven súper sanos me acuerdo un día que estábamos unos amigos veintitantos años estábamos ahí en la cochera de un amigo a las cuatro de la mañana y pasa un cuate corriendo haciendo jogging entonces yo digo y debe tener muchos problemas el tipo para que esté un domingo en la mañana a las cuatro pero si yo creo que todos en un grado o en otro tenemos una cierta necesidad de fuga de de lidiar para lidiar con los problemas que traemos mira nos enseñan muchísimas cosas en la escuela pero no te enseñan a hacer un manejo con tus emociones ni a entenderlas ni a descifrarlas como en alfabetas emocionales en alfabetas emocionales entonces creo yo que el no saber cómo acomodarte o sea la gente no está acostumbrada a sentarse con su emoción a entrevistarla miedo ¿por qué tengo miedo? a ver tengo miedo por esto por esto por esto a dejarse sentir para que se vaya o sea está el positivismo tóxico de no no para adelante tú puedes tú puedes y para mí eso es muy tóxico porque no te estás sentando a acreditar la emoción y las emociones no desaparecen por fingir que no están aparte del gestalt consiste en eso por ejemplo el diálogo de doble silla sientas a tu emoción en la silla vacía le llaman a la terapia y luego y la entrevistas o sea no sé si estoy triste a ver qué me está diciendo esta tristeza porque estoy experimentando la tristeza qué fue lo que la disparó y empiezas como a hacer una entrevista de por qué te sientes como te sientes y al poder al poder las emociones necesitan ser acreditadas y vistas como nosotros no reprimidas y negadas no reprimidas y negadas entonces cuando tú la acreditas a la emoción y te dejas sentirla se va pero te deja un aprendizaje de ti entonces tú ya vas a ser muy consciente que ciertas cosas en la vida te disparan a que te sientas de tal o cual manera y que eso viene por un trauma que tú traes en la infancia ta 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 o sea a tener un entendimiento de tu persona a saber quién eres la gente no sabe quién es no y realmente no conoces emociones otra forma de terapia es escribir también porque es una forma de acreditarlas de visualizarlas de darle salida de poner afuera lo que traigo adentro entonces cuando no haces no haces todo eso que así vive la mayoría de la gente pues lo que busca es una algo que me la sustancia o comportamiento que me dispare la dopamina y ahorita la trash dopamine es las redes las platas de tiktok es puro trash y la raza se siente vista y acreditada porque me diste el corazoncito porque me pusiste un comment y luego la tristeza cuando se acaban los likes cuando se acaban los likes el tema de regresando a la cajuela dices Cristina basta que pasa o sea de donde sacas la fuerza para decir me imagino que perdiste amistades en el camino no sé si te tocó ver gente que se suicidara o gente que se perdiera completamente que quedara mal de la cabeza te tocó ver toda la gente con la que yo me junté acabó en la cárcel acabó vuelta loca y muchos ya murieron de hecho un novio no el de la cajuela otro que tuve ya se murió por las drogas es como te digo o sea de 10 personas que entran a un centro de rehabilitación o a un grupo de alcohólicos o narcóticos anónimos solamente una se recupera bueno aquí estoy frente a una si que hiciste Cristi como estuvo como estuvo esa fuerza cuáles fueron tus siguientes pasos a que renunciaste si mira yo me acuerdo siempre hay como para mí todo lo que sucede es perfecto y los momentos están hilados y te van te van llevando una serie de cosas yo me acuerdo en mi segundo intento cuando dejé mi segunda clínica llegó un dealer y me abordó en la calle y me dijo ten te regalo me da una bolsa de cocaína le dije no no güey o sea agarra la onda yo vengo llegando de rehabilitación ya ese pedo no esto todavía no ha pasado lo de la cajuela todavía no ha pasado lo de la cajuela pero son cosas que uno guarda porque a lo mejor cuando estaba en la cajuela también vino esa memoria a mí en donde me da la bolsa y me dice ¿por qué no aceptas que tus papás tienen dinero? o sea tu vida va a ser entrar a rehabilitación salir entrar a rehabilitación salir y así sucesivamente hasta que te mueras y a mí me dio mucho coraje fue como una maldición que me dijera eso y me acuerdo que también o sea si tú me preguntas bueno ¿qué fue lo que ya te hizo tocar fondo? sí la cajuela pero después de la cajuela volví a consumir una vez más de hecho hoy es 18 de febrero y hace 17 años un 18 de febrero yo ahí yo lo tomo como ese día ese momento es mi aniversario o sea yo también ya me ¿cómo decirte? me me despedí o me quité eso a mí no me gusta ponerme etiquetas entonces sí hubo un tiempo muy en doble A de que mi primer aniversario mi segundo aniversario 18 de febrero y publicaba algo en el Facebook ya no tengo Facebook pero tenía Facebook y publicaba y mi aniversario y tal pero también llegó un momento en donde dije yo no me puedo estar identificando con Cristina la drogadicta o sea con esto no te estoy diciendo ahorita que vayamos a comer me voy a echar unos tragos contigo no no lo voy a hacer pero para mí eso ya fue yo no me puedo estar ay hoy es mi aniversario y ya eso ya pasó yo no me quiero identificar con eso porque si me considero una persona creo que todo mundo lo hace pero siento que no sé soy adicta a la evolución me hice adicta a la evolución o sea constantemente estoy cambiando de piel pero fue de tajo que lo dejaste Cristina ¿se hace cuenta que después de la cajuela consumí una vez más el el límite ahí era yo ya estaba trabajando estaba haciendo mis prácticas en una clínica para adicciones en Saltillo si eres psicóloga estabas siendo psicóloga el director de la clínica habíamos acordado de que oye te dejo hacer las prácticas pero si tú consumes te me vas y no te voy a firmar nada entonces es el día que fui y dije la verdad porque llegué y le dije oye tengo que hablar contigo que fue un 18 de febrero por eso yo tomaba el 18 de febrero porque I came clean en ese día entonces le dije tengo que decirte la verdad mira la verdad es que el fin de semana yo me puse bien peda yo sé que tú y yo habíamos acordado en que si eso pasaba pues no me ibas a firmar nada y pues yo vengo a decirte la verdad y él me dijo tú no crees en ti la verdad yo no creí en mí y nadie creía en mí o sea imagínate tú Saltillo es una ciudad muy diferente que Monterrey o sea yo de niña vivía en el DF y me fui a vivir a Saltillo entonces yo voy a Saltillo como un pueblo y la gente tiene un pensamiento muy diferente al pensamiento que tiene la gente aquí en Monterrey entonces consumiste una vez más vas con el hombre este te dice tú no crees en ti tú no crees en ti y entonces a ver pero Cris ¿por qué no creías en ti? imagínate tú que cuando yo llegué de la primera clínica yo me quedé sin amigas porque no te juntes con Cristi y Cristi estuvo en un centro de rehabilitación y mis amigas empiezan a casar muy jóvenes entonces íbamos a despedidas de soltera y mi mamá era salir llorando porque siempre me decía a ti nadie te va a querer porque eres una drogadicta o sea eso era algo que ella siempre constantemente me decía otra maldición a ti nadie te va a querer porque tú eres una drogadicta y yo salgo de aquí salgo llorando porque siento muy feo que tú nunca te vas a casar o sea que esto que estamos viviendo con tus amigas tú nunca lo vas a vivir y yo era pararme ahí y todas las señoras de que mira mira esa es la alcohólica que te dije que se fue a rehabilitar entonces Horacio en esa etapa de mi vida yo lloraba todos los días o sea y al grupo iba a llorar en silencio yo me la pasaba llorando por toda la desacreditación y por todo el rechazo que yo vivía mucho relacionado con tu mamá mucho relacionado mucho de mi mamá pero siento yo que la desacreditación bueno en mi casa empezó por parte de mi mamá pero también era fuera mucho la desacreditación por ser diferente primero por ser diferente y luego por este rollo porque no te juntas con ella porque drogadicta y entonces toda esta onda a mí me dolió un chorro entonces hace 18 años dijiste basta por eso yo no creía en mí o sea quería llegar al punto de por qué yo no creía en mí y yo no creía en mí porque todo mundo me mandaba como maldiciones gitanas o decretos como dices tú para que yo no creyera en mí y yo los hice míos o sea el problema no es que me lo dijeran el problema es que yo me lo creí y entonces y entonces te dijiste a ti misma voy a cambiar esta historia el director me dice tú no crees en ti y le dije no y me dijo pues fíjate que no te voy a pedir que te vayas y si te voy a firmar las prácticas porque yo sí creo en ti y de ese voto de confianza o de que una persona en el planeta había creído en mí yo me agarré y y ese fue como mi ticket de salida a NOPS si hay alguien que cree en mí que fuerte sí que interesante y no tuviste tentaciones después de caer amigos amigas ahora te va a rechazar el grupo al que pertenecías o sea cómo fue esa fuerza cómo te mantuviste hiciste ejercicio terapia qué hiciste mira yo siempre he hecho ejercicio o sea pero no fue como mucha gente cree no de que si te metes a hacer ejercicio o si vas al grupo todos los días fue cuando yo lo decidí decidiste te hiciste responsable o sea yo en ese momento dije ¿sabes qué? ya 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 hay alguien que cree en mí yo me voy a agarrar de aquí y yo ya no yo ya no necesito volverme a drogar wow qué interesante ¿sabe él lo que hizo con tu comentario? sí fue quien prologuió mi libro ¿sí? sí ojalá te esté escuchando mira vamos a entrar crisis te parece ahora a tu vida actual sí a tus aprendizajes y cómo los utilizas en tu consulta en tu terapia antes de hacerlo me llamó la atención que lo usaste dos veces es decir derrotarte bueno por aquí tengo a Hawkins él tiene un libro muy lindo que se llama Letting Go por la traducción en el castellano no sé exactamente dejar ir dejar ir qué importancia tiene eso de derrotarte lo he escuchado por ahí ya me leí el libro ya escuché otra vez el audiolibrio pero creo que hay una lección interesante ahí en la autoderrota ¿qué te refieres? fíjate cómo toda la programación 3D o de este planeta es lucha pelea dale 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 no te derrotes no tires la toalla si tú quieres ser una persona exitosa tienes que darle 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 o sea estar como en este fight peleando y hustling luchando con la vida y yo estoy en contra de todo eso porque si tú o sea tienes que derrotarte hay que saberte ir de todos lados hay que saberte ir hay que saberte ir de una relación tóxica hay que saberte ir de un trabajo en donde no eres visto acreditado acreditado valorado hay que saberte ir de un comportamiento de un hábito que tienes que no te está ayudando a crecer que está impidiendo que consigas el objetivo que te has planteado hay que saberse derrotar entonces si tú me preguntas ¿qué es mejor? ¿estar en la lucha o estar en la derrota? para poder yo me manejo en la dimensión de la aceptación o sea yo ya me cansé de estarme peleando con la vida ya me cansé de querer que las cosas sean como yo quiero que sean o sea todo eso a mí me dejó agotada completamente agotada entonces yo ya vivo en un estado en donde ya no me peleo o sea si esto pasó es porque tenía que pasar porque muy seguramente cuando yo brinque el futuro me voy a dar cuenta que tenía que pasar así entonces ya me dejo de pelear con todo y cuando te dejas de pelear con todo y estás en la dimensión de aceptar la vida y a las personas tal y como son sabes cuándo irte sabes cuándo porque todos tenemos tú tú y yo nos conocimos digo yo soy muy creyente de que allá arriba uno hace todo el esquema y tú y yo nos pusimos de acuerdo allá arriba para conocernos y tú me aportaste algo en esa plática que la primera vez que tú y yo nos conocimos tú me aportaste algo me enseñaste muchas cosas y tú a mí y siento que yo a ti también entonces todos tenemos como un propósito en la vida de cada quien dentro de mi esquema de evolución en mi vida en el libro de mi vida hay personajes y a lo mejor hay personajes padres y hay villanos pero todos tienen un propósito y cuando tú estás en la aceptación entiendes si ya te tienes que saberte ir que el propósito con esta persona ya ya me aportó lo que me tenía que aportar ya le aporté lo que le tenía que aportar ya se acabó entonces me voy me voy en paz eso es el derrotarte derrotarte el vivir en la aceptación saber renunciar saber renunciar me parece muy potente eso yo lo manejo mucho en la estrategia Cristi en los negocios como consultor siempre al llegar la gente espera que les diga bueno vamos a hacer esto y esto y esto y esto y finalmente lo más importante es que vamos a dejar de hacer a qué vamos a renunciar qué vamos a posponer hay un escándalo ahorita con que FEMSA vende cervecería un ícono regiomontano pues es una estrategia deja algo que fue lo que fundó el grupo para dedicarse a otras cosas entonces es un proceso que aplica todo en el terreno de los aprendizajes en toda este iris y venir en tu viaje de comedora compulsiva bulímica anoréxica alcohólica drogadicta relaciones tóxicas tres cosas así profundas que hayas aprendido que nos quieras compartir y luego me quisiera mover un poco a tu práctica qué tipo de pacientes recibes cuáles son los problemas más comunes etcétera pero empecemos con los aprendizajes tiene que ver con tu propósito a un nivel un poquito metafísico y luego en lo práctico qué aprendiste con qué los con qué saliste de este de este viaje al infierno mira yo creo que cada quien tenemos una configuración y hablando del esquema de evolución de que lo que te comentaba hace rato como todos estos autores como Deepak Pamela Kribe Joe Dispenza todos estos autores que están en el camino del consciousness en el camino de la evolución coinciden en que el alma antes de encarnar en el planeta de acuerdo a su misión a su propósito hay todo un esquema de evolución o sea quiénes van a ser tus papás tus amigos tus parejas tu todo claro está el libre albedrío aquí pero uno ya trae como un mapa de qué es lo que vienes a hacer aquí y por eso toda la gente que va a ser parte de tu vida el propósito o la misión que yo tengo aquí me queda muy claro que es enseñarle a la humanidad a ser libres entonces para poder cuando una persona trae en su esquema de evolución el venir a enseñar la libertad pues primero vive sometida y esclava de muchas cosas y yo estaba sometida por mi mamá compré todo su discurso compraba el discurso de la sociedad esclava de una adicción de las adicciones o sea fíjate como yo no era libre en nada y parte de mi recuperación porque la gente cree se recuperó ya no se está drogando ese es solamente el 10% de la recuperación el otro 90% es recuperar el ser recuperar a Cristina conectar con la verdadera Cristina no la que se puso muchas máscaras para medio blendiarse y poder estar en la sociedad o sea aceptarme tal y como soy liberarme de todas esas creencias que no eran mías que todos estos introyectos que me inculcaron aceptar a la que soy amar a esta que soy y enseñarle a la gente a hacer lo mismo entonces yo sé que yo estoy en este planeta porque vengo tenía que liberarme yo para poder enseñarle a la gente a cómo liberarse eso es lo que me dedico a liberar a las personas y a que se empoderen y la única forma en la que te empoderas es cuando te haces responsable porque si yo soy víctima de mis circunstancias de que ay es que mira tuve una mamá muy gacha que me decía cosas muy feas y luego me pasaron cosas muy feas cuando me drogué o sea si yo me quedo ahí mi poder mi poderío está fugado en las personas cosas y situaciones distintas entonces cuando yo tomo responsabilidad ya mi poder es mío estoy en mi poder estoy en mi centro estoy empoderada o sea aceptar la realidad tal y como es y por ende te hace responsable te hace responsable y dices a pesar de x, z o y y todo esto que me pasó o que viví yo siento que todo yo lo escogí ok yo lo escogí y a pesar de eso no me siento víctima no soy víctima porque yo lo escogí y en el momento en que no te sientes víctima viene tu poder ya no está fugado ya no está fugado en porque me pasó esto porque me dijiste esto porque me trataste así no no yo te escogí a ti a que me vinieras a desacreditar a todas estas cosas que fueron pasando dentro de mi vida porque lo que mi alma mi espíritu estaba buscando era empoderarse entonces yo necesitaba que me vinieras a tratar así a decirme todas esas cosas para yo empoderarme estás en paz perdonaste sí perdonaste pues yo siento como que no hay nada que perdonar gracias por venir a apoyar a jugar un papel que a lo mejor fuiste un verdugo en mi esquema de evolución pero gracias por venirlo a jugar lo hiciste de maravilla porque ahora yo valoro has pulido un brillante has pulido un brillante o sea cuando me dicen oye estás resentida con tu mamá no hablo con ella ya pero no es o sea no le deseo el mal no estoy enojada con ella o sea yo simplemente sé que era una maestra de pulido fino y se lo agradezco porque miren lo que me convertí bellísimo has pulido un brillante crees que todos somos un brillante sí sí hasta sonreíste sí sí yo 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 creo o sea a pesar de que te digo que teo se puede reír porque no me gusta la gente y luego ¿cómo que no te gusta la gente si trabajas con la gente? o sea me gusta ayudarlos me gusta ver su transformación porque hasta la energía desde que llegan es una y les cambia la energía como se van todo eso me encanta no me gusta tener una relación con ellos afuera pero me gusta ayudar a la gente y sí creo que todos todos venimos de la fuente todos venimos de Dios todos somos estos seres angelicales creo que todos lo somos y toda la programación densa que hay aquí opaca el brillante que hay en cada quien entonces es muy padre cuando por ejemplo en mi caso si puedo ver cuando alguien dentro de todas las actitudes no sé una persona dentro de todas sus actitudes tóxicas o sus traumas pues sí puedo ver el brillante sí puedo ver lo que hay ahí y todos somos seres angelicales en tu práctica terapéutica con tus pacientes tienes como te buscan más mujeres que hombres adolescentes que gente mayor de todo qué problemas ves qué tienen en común la gran necesidad que todos los seres humanos tenemos de sentirnos vistos escuchados y queridos porque mira cuando te liberas del juicio que eso es algo en lo que yo he trabajado mucho en mi persona primero de juzgarme y de juzgar mis emociones porque muchas veces estás pensando algo o estás sintiendo algo desde que te enojaste con alguien y quisieras meterle la cabeza dentro del excusado y bajarle verdad y a veces nos juzgamos de por ay porque estoy pensando estas cosas o mucha gente o sea hablando de digo tuve ahí intentos suicidas yo creo que todos los que estamos en este planeta en algún momento hemos pensado que no queremos estar aquí estoy de acuerdo y el juzgar eso porque hay mucha gente de que no cómo es posible que yo esté pensando eso el juzgarte te vuelve te vuelve una persona que también está juzgando y evaluando a los demás entonces yo he trabajado mucho en liberarme de mi juicio y de juzgar mis emociones de ya no juzgarme para poder ser un espacio en blanco y siento que ese es así como un éxito de mi acompañamiento o el trabajo que hago con la gente el aquí no hay un no te o sea siento que esto es hasta vibracional no lo tienen ni que decir la gente se siente en plena confianza y cobijada de que no me importa lo que me vas a compartir no me importa lo que te vas a lo que me vas a decir voy a poder ser empático contigo y entenderte el por qué actuaste como actuaste o pensaste como pensaste o hiciste lo que hiciste sin juicio sin juicio el juicio pues nos castra nos corta las alas el juicio nos limita nos hace perder tiempo y creo que lo que más nos puede asustar es la sombra la sombra yunguiana ahorita hablabas de reconocer y ver incluso hablar interactuar con las emociones tú crees que la gente lo que ves en tu terapia de repente se asusta de su propia sombra de sus pulsiones de sus envidias deseos será que no sabemos la existencia de que no podemos ser puros y bellos siempre si yo creo que también eso está como muy instalado por los diferentes sistemas de creencias religiosos o filosofías de vida porque la gente también de repente piensa que si estoy sintiendo envidia o que si estoy sintiendo ira o que si estoy enojado estoy vibrando bajo y eso está mal y no hay nada bueno ni malo o sea realmente a veces uno tiene que meterse a la dimensión del enojo porque el enojo está siendo un maestro que me viene a decir ciertas cosas que tengo que trabajar porque a lo mejor tú puedes estar en una conversación con alguien y ese alguien te desacredita o te hace un comentario que no te gusta y tú te enojas entonces el enojo es un maestro que te viene a decir oye me traje a valor presente no sé en mi caso te voy a hablar de mi caso cuando alguien viene y me desacredita que me ha pasado te tiran un hate en las redes o desacreditan algo que dices dices claro me traje a valor presente en mi caso es me traje a valor presente toda la desacreditación de mi mamá o sea todavía no he no he sacado no me he liberado de toda esa desacreditación porque me traje a alguien a quien me representara a para darme cuenta que todavía hay un trabajo que hacer y si tú me dices oye Cristi tú ya lo sabes todo ya lo aprendiste todo yo soy un estudiante de la vida y te vas a graduar en algún momento no, no me quiero graduar yo quiero seguir aprendiendo excelente excelente entonces el tema de el no juzgar el que no se juzguen a ellos mismos y por ende no juzgar a otros pero digamos los problemas más comunes que te traen o sea tú esa es un poquito quizás tu prescripción pero que ves en la calle que recoges en la intimidad de un paciente con dolor emocional la gente no se quiere y la gente no se quiere y va y se droga o sea problemas de adicción problemas de relaciones tóxicas problemas de estar viviendo una vida que aparentemente es la vida que me dijeron que tenía que vivir pero que no soy feliz y oye pero cuál es la problemática es que recibo todo tipo de problemas pero la constante en la gente es no saben quiénes son y están viviendo se cuestionan el por qué no soy feliz si estoy viviendo de acuerdo a lo que me dijeron que tenía que vivir para sentirme feliz y no soy feliz o sea estoy cumpliendo con todas las palomitas estoy en el de verserismo y no soy feliz y es muy confuso eso es muy confuso porque tengo todas las estrellitas en la frente exacto y ni así y ni así las mujeres crees que bueno históricamente la mujer ha estado oprimida ahorita hay un movimiento y creo que la humanidad a veces nos movemos como en péndulos pero en tu libro le hablas a las mujeres le hablas a las que se educaron y a las que no se educaron a las sensibles y a las que no son sensibles a las que tienen dinero y a las que no tienen dinero ¿qué está viviendo una mujer actualmente en la realidad? ¿a qué le teme? ¿cuáles son los mecanismos de opresión que están viviendo ahora específicamente hablando de mujeres? Hígole pues un chorro ¿no? porque con todo este plataformas que hay y me voy a ir a las nuevas generaciones porque son el futuro claro pobres porque digo yo mira toda la programación que hay de tienes que ser perfecta que tienes que verte de cierta manera que tienes que las operaciones y todas las tuneadas que todo mundo se hace y se las hacen desde bien chavitas o sea como que todo este discurso que hay de que tienes que tener ciertos facciones para ser considerada bella tienes que vestir de cierta manera tienes que trabajar tienes que estudiar tienes que tener un marido tienes que llevar una casa o sea yo digo la verdad se metieron en una o sea estoy cansada nada más de decirlo o sea que cansado solo cansado que cansado entonces creo yo que que la mujer le han vendido todo el rollo de que la belleza te empodera y las operaciones y todo lo que hay ahorita es para empoderarte pero desde mi óptica si te metes en ese discurso vas a estar desempoderada ¿por qué? porque es mucho esfuerzo el que tú tienes que hacer para 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 poder ser considerada guapa exitosa o sea tienes que hacer un chorro de trabajo es un jale duro es un jale o sea es más jale que el que tienen los hombres pues sí entonces me parece muy cansado o sea y digo híjole pobres muchachas ¿no? por ejemplo fue me hiciste pensar en dos mujeres ahora en el Super Bowl Rihanna sale con una pancita ¿verdad? que yo como que hasta decía pero en serio y a ver en serio y le decía Mónica oye ¿estará embarazada? no pues total fue y las canciones bien gracias ¿verdad? y los bailarines bien gracias y el espectáculo bien gracias y al día siguiente salen comentarios de pues oye pinches hombres o pinche mundo que hace un escándalo porque no se encueró o porque no anduvo con los pasos que ella tiene con los pasos sexys ¿no? que se aventó como quiera algunos por ahí y luego casi simultáneamente sale una foto de Madonna que con cirugías y como que luchando en esa en esa lucha por no envejecer pareciera que ambos casos reflejan eso que estás diciendo ¿no? en el caso de oye como una mujer embarazada se atreve y el otro es mira que fea porque hizo ajustes para ser bella pero si no hace ajustes pues que fea está como que pareciera que es una trampa ¿no? y fíjate como tocando el caso específico de Madonna que mencionas como este no aceptar la edad y no aceptar que todos en algún momento vamos a envejecer porque pues nada permanece es la ley de permanencia ¿no? o sea para allá vamos y en lugar de vivir en la aceptación digo no estoy peleada con autocuidarte yo no estoy peleada con eso es parte de tu autocuidado tu autoestima de proyectar el verte bien pero hay que aceptar que la edad va a llegar y que bueno finalmente es un es parte de la transición que uno está haciendo para poder seguir porque lo decía Buda o sea para poderte iluminar o para poder dar el brinco a la otra dimensión si es que existe la otra dimensión yo sí creo que exista tienes que desapegarte liberarte de los apegos y si tú me preguntas ¿de qué se trata aquí? ¿de qué se trata la vida? la vida la vida es un juego de desapegos constante toda la vida o sea Cristina ¿qué has estado haciendo aquí? desapegar de sistemas de creencias de personas de lugares de adicciones de 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 diferentes de diferentes Cristinas porque en cada nivel de conciencia que he tenido a lo largo de mi vida es una Cristina y para poder dar un brinco a otro nivel de conciencia te tienes que desapegar de personas cosas y situaciones que pertenecían a ese nivel de conciencia entonces por eso oye Cris en tu vida hay personas había una persona que era mi amigo desde hace veintitantos años y hoy ya no está y ya no está porque porque las personas cambian y la gente a veces romantiza las relaciones de no es que ya sé que es muy tóxico muy tóxica mi amigo mi amiga mi novio mi esposa lo que sea pero ¿cómo me voy a despedir si somos amigos desde los pañales? o porque lo quiero o sea ¿cómo ¿cómo despedirte de una relación de tantos años? pues te despides y ya sí volvemos al derrotarse al dejarse al dejarse ir esta presión o esta opresión de las mujeres como las listaste hace rato digamos que tiene manifestaciones es decir ¿cómo lidian las mujeres con eso? adicciones benzodiazepinas alcohólicas de closet ¿cómo se manifiesta? ¿cómo lo perciben ellas? más bien ¿cómo lo manifiestan ellas? mira hay mucha hay mucha bulimia hay mucha anorexia hay mucha vigorexia en la adicción al ejercicio compulsivo en gente no sé de 40 50 adicción a la farmacodependencia a todos los fármacos y fármacos benzodiazepinas o sea fármacos de receta médica y sin receta médica o sea es querer tapar algo emocional que no estoy pudiendo resolver con una medicina con un con compras porque hay mucha gente que es compradora compulsiva hay gente que es acumuladora hay gente que es no sé o sea todas estas enfermedades no el cáncer la diabetes todas bueno todas las enfermedades tienen índole emocional pero tienen que ver con con no liberarte de enojo de resentimiento y yo creo que si tú todos a lo largo de nuestra vida pues vamos vamos acumulando emociones que a lo mejor en su momento fueron muy fuertes y nos impactaron y no supimos manejar y resolver y si no les damos una salida lo vamos a somatizar en una adicción o en una enfermedad de acuerdo algún ángulo sobre los hombres sobre sus situaciones ahorita yo lo que veo que está pasando con el hombre actual es que la programación que hay es feminizar a los hombres tú ves a sus a los artistas de moda ahorita Bad Bunny cómo se viste el Harry Styles estos pasos que de repente hacen como mueven sus manitas entonces siento lo veo y digo yo qué triste que están desmasculinizando al hombre y lo están feminizando y creo yo que la herida que tienen las mujeres con todo este nuevo movimiento que hay de empoderarlas y la libertad y cómo se han confundido las cosas porque desde mi punto de vista las mujeres que quieren seguir compitiendo con los hombres de ahora nosotros vamos a ser mejores que ellos o se ponen a pelear con los hombres es la mujer herida y siento yo que el hombre también la herida que trae el hombre o es la misoginia y el machismo o feminizar feminizado entonces fíjate cómo no hay todo todos tenemos energía masculina y femenina y siento yo que el éxito es en cada ser humano es que encuentres un balance en tu femenino y masculino y por ese desbalance energético en las personas está toda la misoginia el machismo o los hombres feminizados y las mujeres no sé castrosas posesivas competitivas o completamente desempoderadas sumisas sí me muevo entonces a la pareja que medio lo tocaste que percibes de las parejas divorcios disparándose divorcio emocional aunque no firme un papelito predominante realmente es una fórmula que está fallando o es una fórmula que se concibe mal o es el fenómeno de que el hombre quiere una mujer de playboy y la mujer bueno la gente quizá ya no sepa que es playboy quiere una mujer de revista ¿verdad? una Barbie y la mujer quiere al príncipe valiente que la despierte de su sueño con un beso o sea ¿qué está pasando con las parejas? ¿qué percibes? wow mira la verdad para mí el matrimonio está caduco o sea siento que sí va a tener que evolucionar la sociedad a llegar a un punto en que la institución como está del matrimonio está demostrado que no funciona ¿estás de acuerdo? por estadística quizás y por eso que estás mencionando tú uno de todos los divorcios que hay o sea eso ya quedó demostrado que esa fórmula así como nos la plantearon no funciona y si tú me dices a ver Cris pero ¿por qué no funciona? por todas las mentiras que nos vendieron o sea la princesa que creía en los cuentos de hadas a mí me dijeron que yo me iba a casar y que iba a ser feliz para siempre y que ese hombre no iba a tener ojos para nadie más que para mí y todas estas ideas con las que las personas van al matrimonio que digo yo si a la gente le hablaran realmente de cómo son las cosas creo yo que a lo mejor si algunas personas se casarían pero la mayoría no se casarían o sea si supiéramos la verdad la verdad ajá me acuerdo de un padrecito que mira que tengo rato que algunas décadas que no voy a a misa pero él decía si supieran las parejas a dónde van no se casaban se casan por inocentes decía él algún tema en las relaciones sexuales crees que hay frustración sexual en la mujer frustración sexual en el hombre te llegan pacientes de esos crees que la pornografía está afectando mira más más que nada yo pienso que el ser humano es polígamo es una especie polígama y te venden la idea de que te vas a casar y vas a ser monógamo entonces siento yo que mucho de todo lo que está pasando con las artistas mujeres me estoy poniendo al lado de las mujeres en el sentido de que oye Shakira guapísima buenísima le engañaron Megan Fox la mujer más guapa del mundo le engañaron pues a mí no me parece una novedad o sea cuando yo cuando yo esas noticias es pues claro o sea porque el ser humano es polígamo o sea yo no sé por qué la gente se vende la idea de que vamos a estar tú y yo juntos para siempre si constantemente estamos cambiando y evolucionando tú te casaste con una persona y a lo mejor a los tres años hay que hacer como una revaluación de si seguimos siendo los mismos y si nos queremos y si tenemos si vamos al mismo lugar porque a lo mejor yo ya voy para acá y tú vas para acá y el que la gente se case con la idea de que esto que tú y yo tenemos este amor que nos profesamos no se va a mover y no va a cambiar pues es un error y dejamos de trabajar y de invertir en la relación y en la pareja inevitablemente en ese aseguramiento que te brinda el firmar un papel hay una relajación en la intensidad de trabajo y de compromiso hacia el otro ajá muy bien adolescentes ya hablaste de que pobres que traen un paradigma endemoniado multiplicado por las redes este las niñas las sientes confundidas también en el actual ves algún despertar en la generación nueva ves por ejemplo critican mucho a los millennials y a los que le siguen que porque no tienen compromiso que porque no se mantienen en un trabajo de porque no quieren trabajar entonces le llaman la generación de cristal de cristal y yo les digo oye no será que más que llamarles generación de cristal simplemente no están de acuerdo con la vida tan pinche que tuvimos los anteriores de hecho cuando se hacen todas estas críticas a los millennials yo a los millennials les aplaudo su autenticidad o sea ellos vinieron a romper con todo el deber serismo el cómo deben de ser las cosas el cómo te tienes que ir vestido un trabajo cómo te tienes que comportar cómo si ya te dieron un trabajo tienes que ser responsable o sea toda esta programación caduca y ellos vienen y dicen sabes que no yo me voy a ir al trabajo como yo me quiero ir vestido y voy a ir al trabajo que a mí me haga feliz no si yo estudié esta carrera porque mi papá se empeñó en que estudiara esa carrera no me voy a dedicar a lo que estudié quiero dedicarme no sé a pasear perros o sea ellos son muy me encanta que están muy conectados con con qué me hace feliz y se mueven en la vida a yo voy a hacer lo que a mí me haga feliz entonces la verdad para mí se necesitaba que viniera esa generación para romper con todo este debercerismo y con todas estas fórmulas de cómo tienen que ser las cosas que tú mismo lo dices trataste de ser normal y te volviste una persona muy infeliz sí pues siendo que no pues que no lo soy por definición y el sentir que no encajaba en ciertos protocolos pues dice yo yo soy un desadaptado y eso está mal y ahora digo sí soy un desadaptado pero eso está bien y creo que finalmente por ejemplo las ovejas negras las famosas ovejas negras yo creo que todos en el fondo somos ovejas negras porque estamos buscando nuestra autenticidad estamos buscando conectarnos con nosotros mismos y en esa autenticidad y en esa conexión pues este es un mundo de ovejas negras donde colectivamente nos complementamos y nos entregamos nuestra autenticidad al otro y no copias Jung tiene una frase bellísima decía que nacemos originales y morimos copias y ser copia pues es muy doloroso ¿verdad? pues qué padre que tú y yo vamos a morir siendo originales pues Dios quiera Dios quiera que así sea Cristi pues mira se nos ha ido el tiempo bastante está bien interesante igual de algún día pudiéramos seguirle nos aventamos por ahí un segundo round yo quiero regresar a algunos puntos que hemos mencionado ya en un espíritu de cierre por ejemplo me quedó mucho el tema de la dificultad que tenemos los seres humanos en sentirnos que somos diferentes o sea queremos la normalidad a toda costa en la primera mitad de la vida y en la segunda mitad de la vida pareciera que lo que queremos es quitarnos todas las cosas que aprendimos y realmente conectarnos con nosotros mismos o sea primero queremos ser normales y luego queremos ser nosotros mismos otra cosa que el tema de aceptarte el tema de que creyeran en ti me encantó la anécdota de este psicólogo Rogelio Aguirre Bortoni Rogelio Aguirre Bortoni que te digo yo si creo en ti mi madre no te vas a salir con la tuya de que yo sea una persona más que no cree en ti exacto no voy a seguir tu juego y de ahí te pescaste este el tema de saberse derrotar el dejarse ir el tema de pues me venzo ante esto acepto la realidad y me hago responsable me llamó la atención también bastante eso el tema de mira mamá has pulido un brillante se me hizo muy lindo eso y cuando te dije crees que todos somos brillantes dijiste con una sonrisa si este es más bonito decir que todos somos brillantes a quizás ovejas negras pero a final de cuentas celebrar nuestra autenticidad a base de meter debajo de la tierra el terrible juicio que nos hacemos a nosotros mismos somos durísimos con nosotros mismos quiero tocar tres puntos antes de irnos uno es me quiero regresar un poquito como decirte mencionaste así como si nada de los intentos de suicidio por ejemplo entonces veo una mujer que pasó por un tormento un descenso al infierno con intentos de suicidio con sus amistades locos o en la cárcel o muertos que hizo muchos intentos y fue migrando de una cosa a otra a otra veo mucho dolor y sin embargo hay un turning point hay un punto ahí y para la gente que nos escucha para la gente que se siente atrapada para la gente que tiene a lo mejor el 10% de lo que tú experimentaste o el 200% de lo que tú experimentaste para todos aquellos que ya perdieron o perdimos la fe de que sí podemos cambiar otra dedicación en libros para los que luchan contra lo imposible ¿qué le quieres decir a eso? ¿cómo estuvo tu experiencia del turning point y que si se puede algún hack de decir cómo sí podemos darle la vuelta ¿qué hiciste ahí? ¿cómo estuvo esa fuerza después de esa derrota tan absoluta? me propuse a hacer mi mejor versión así literal iba al gimnasio yo siempre para mí yo siempre está el mundo exterior pero aquí adentro hay un mundo o sea yo aquí adentro estoy jugando yo vine a la vida a jugar y no he jugado casi y me falta mucho jugar pero para mí no sé Alan Watts es un autor que me gusta mucho que él bueno él lo dijo muchísimo tiempo antes que yo pero cuando lo leí dije yo pienso como piensa él o sea él dice tú vienes aquí a jugar y esto los dioses lo hicieron por diversión pero la gente se lo toma muy en serio ese ha sido el éxito yo creo que de ese turning point del que tú hablas no te tomes tan en serio o sea si la gente te puede señalar la gente te puede desacreditar pero pero güey no es para tanto o sea siempre me he dicho no es para tanto o de repente si cosas vergonzosas que he vivido en lugar de voltearlas a ver como híjole que con esa vergüenza tóxica es puta no mames que puntada güey entonces siempre me estoy riendo de mí yo siempre me estoy riendo de mí correcto oye voy a hacer un paréntesis sabes que Alan Watts aparte tiene una carcajada bellísima si lo escuchas en youtube o en sus audios siempre se estaba riendo como como pícaro sabes que tuve un sueño un día tú que eres psicóloga muy rápido lo cuento y ya tenemos que irnos pero ahí te va llego a un lugar donde es un templo y están como unos budas pero no están o sea simplemente lo siento que están y me dicen que quieres todo telepáticamente y yo les digo quiero saber todos los misterios y los secretos del universo todos y me dicen muy bien cierra ventanas y puertas yo con los dedos cierro todas las ventanas que había como mil y puertas gigante y me dicen vuelve a plantear tu pregunta y les vuelvo a plantear la pregunta quiero saber todos los misterios y los secretos del universo y de repente se empiezan a burlar o a reír y me desperté ese fue el sueño dije yo a ver me dijeron que los misterios de la vida era una carcajada me dijeron que mi pregunta era tan pendeja tan tonta que ameritaba una carcajada o me están diciendo que al final de cuentas la carcajada es la resolución de todos los misterios del universo entonces ahí te lo dejo psicóloga y en una sesión me ayudas a analizar el sueño nos están escuchando jóvenes Cristi nos están escuchando jóvenes en 48 países cada episodio nos escuchan en promedio en 48 países estoy seguro que si llegaron hasta acá en tu conversa tan maravillosa tan generosa de tu parte gracias algún alguna idea que quieres que se les quede algún mensaje de todos los que nos diste que fueron muchos una cosa que digas bueno si me van a creer o me van a escuchar en algo jóvenes escúchenme en lo siguiente que de todo se puede salir adelante de todo de todo excelente excelente antes de irnos Cristi pues nos puedes compartir tus redes seguramente va a haber mucha curiosidad en contactarte de cómo se puede conseguir también tu libro mi libro bueno a través de un DM estoy en Instagram como Cristi de la Tour y en TikTok igual Cristi de la Tour en Instagram y en TikTok en Instagram y en TikTok y ahí por mensaje directo el libro perfecto Cristi pues muchísimas gracias al contrario gracias a ti Cristi maravilloso pues muchas gracias gracias nos seguimos viendo excelente maravilloso y ojalá que vuelvas gracias por invitarme hasta pronto